Hola, mi nombre es Alexandra Ávila, tengo 15 años de edad y bueno, yo estoy aquí porque siento que estoy asumiendo un nuevo reto. Para mí el estar aquí es muy importante, ya que eso me ayuda a dar un paso más a mi carrera como actriz y como modelo profesional. El estar aquí le doy muchas gracias a mi mamá principal porque es la que me ha ayudado, es la que me inspira a estar aquí. Voten por mí, de verdad quiero estar aquí, les pido que me ayuden, este es mi gran sueño y sé que aquí lo voy a cumplir. Muchas gracias.